Hoy cuando me dijeron que venía la embestida contra la Corte Suprema y todas estas cortinas de humo, durante muchos años el kirchnerato nos ha corrido con el miedo, les gustó, esto me hace acordar mucho a esas relaciones de dos o tres o cuatro, donde hay uno que grita y los demás se callan, hasta que los demás empiezan a darse cuenta que lo único que hace es gritar, pero no sirven para nada sus gritos ni él o esa entonces le empiezan a tomar el pelo y se deja lo que grite podríamos llamar a esta editorial, deja lo que grite Alberto y me parece muy coherente, Alberto en su desesperación por querer seguir vendiendo espejitos de colores, cada vez levanta más el tono y para los que más o menos conocemos algo de expresión corporal o leemos más o menos el metamensaje, nos damos cuenta que es nada más que un pobre hombre desesperado, eso es todo lo que tenemos como presidente al que hay que apoyar los dos años que quedan, siempre y cuando no diga estupideces como que va a ser reelecto, porque yo te puedo apoyar te puedo apoyar hasta un punto, pero no me voy a incinerar con vos o sea, si vas a ser coherente, te apoyamos si vas a decir que estás destruido como presidente, te apoyamos si vas a decir que estás angustiado, pero por supuesto que te apoyamos si vas a decir que sos un fracasado como presidente, te apoyamos lo que no vamos a apoyar es que nos vendas que estás triunfando y que todos los días arranca, menos que apoyes a un tipo como Ille realmente hasta la puerta del infierno no te voy a acompañar ni a vos, ni a ninguno de los caraduras esto no voy a acompañar tu discurso con Donda no voy a escucharte decir que Ille es el mejor intendente ni que Moyano es el mejor dirigente, estupideces no somos hombres grandes Alberto, yo te llevo un par de años si vamos a hablar en serio, hablemos en serio pero no me vengas a decir pelotudeces porque realmente no tengo ni ganas, ni tiempo y perdí una vida con el peronismo como para venir a seguir escuchando sandeses que no voy a tener tiempo de juzgar porque cuando hablaba Isabel Martínez de Perón y López Rega tenía toda la vida por delante, tenía veintipico de años, veintiuno y tenía toda la vida para limpiarme las orejas con un cotonete de democracia pero no tengo más tiempo para escuchar pelotudeces el peronismo defendiendo que son fascistas, defendiendo que son chorros y mucho menos de un peronismo infectado por el kirchnerismo donde son fascistas y chorros evidentemente no tenemos más ganas de escucharlos se terminó el país de los que escuchaban pelotudeces y decían, y bueno, ojo que la vieja se enojó se acabó la vieja y se acabaron los enojos ahora los que están enojados son los del pueblo se acabó correr con la vaina a los jueces se acabó dibujar las trapizondas y los choreos con injusticias y preso político se acabó Alberto se terminó la fiesta del kirchnerato ya nadie soporta a Bonafini nadie soporta a Carlotto Cristina no tiene ningún peso en la palabra porque, te cuento Alberto los dichos se apoyan con dignidad con estructura se apoyan con hechos y ustedes no tienen ni dignidad, ni estructura, ni hechos para apoyar ningún dicho ustedes son un gobierno de corruptos y vos lo sabés Alberto ustedes son un gobierno de inmorales y vos lo sabés Alberto ustedes tienen entre su fila gente que ha robado Alberto que le ha robado a la patria que le ha robado a los jubilados que le ha robado el futuro a los hijos y a los nietos que le ha robado el remedio a los enfermos y las vacunas a los que esperaban han robado el futuro de mucha gente Alberto ustedes son nefastos vos, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner toda la trupe esta de sinvergüenzas y ladrones que hoy salen gritando y peleándose entre ustedes como si fueran halcones que se comen el culo para conseguir una tripa del ciervo son una porquería Alberto como persona honestamente son una porquería como políticos honestamente son inmorales como políticos honestamente lo dice un argentino de corazón sin miedo a las represalias alguien lo tiene que decir ¿y sabés por qué hoy llegamos a tener democracia? por gente con muchas pelotas recién se lo decía Cristina Pérez por muchas pelotas que pusimos y nos paramos de mano investigamos los perseguimos no les dejamos pasar una y les informamos permanentemente al pueblo como los estaban estafando y los estaban robando esto es muy parecido a lo que está pasando en la guerra con Putin nadie puede negar que mataron a un nene de 3 años porque está grabado en video Casulla, Benedetti, Granados quien te habla y muchísimos más Eduardo Feynman, Leuco, los Huignasque los compañeros míos de la noche siempre los nombro Majul porque es un auto homenaje que nos hacemos a las afrentas recibidas por el gobierno de Cristina Fernández Elizabeth Fernández de Kiesner cagándonos rompiéndonos los teatros sacándonos de los medios haciéndonos silenciar echándonos de Radio 10 mandándonos amenazar rompiéndonos la camioneta tenemos los huevos al plato de ustedes que son una porquería y realmente no creo que yo como ciudadano que pago impuestos tenga que estar soportando una porquería que les estoy pagando impuestos como si fueran de primera y son de cuarta no tengo por qué estar pagando la porquería que los acompaña y baila moviendo el culo cuando dicen Cristina, Cristina, Cristina corazón acate de los pies para la revolución una revolución que dejó a todos muertos que no dejó ningún sobreviviente más que los que se robaron la patria estoy podrido de vos Alberto estoy podrido pero muy podrido de los Kirchner me han hartado son unos inmorales no han hecho nada por el país no solucionaron el problema de ningún jubilado no solucionaron los remedios de ningún enfermo no solucionaron la casa absolutamente de nadie más que la de ustedes 40 propiedades es uno 70 propiedades es el otro medio Miami de cada uno estoy harto estoy harto de vos estoy harto de Muñoz que le afanaba a Guita al ladrón de Kirchner estoy harto del ladrón de Kirchner cuando se robó los fondos de Santa Cruz y le hizo decir al otro ladrón de Ollarbide que lo sobresea estoy podrido de todos ustedes son unos inmorales sinvergüenzas y unos corruptos por eso cuando escuché el discurso ayer la verdad que me exacerbó ¿quién te crees que sos presidente? ¿qué espejo tenés enfrente que no te dice que sos un ridículo? ¿qué espejo tenés enfrente presidente querido que con esos dientes superpuestos que parecés gufi mentís a la población prometiendo cosas que sabés que nunca vas a cumplir presidente no tenemos un presidente tenemos un pobre tipo por supuesto que te voy a poner el pecho y te voy a acompañar hasta con mi vida los dos años que te quedan pero no sueñes ni en tus sueños más increíbles ni en tus sueños más imposibles ni en tus sueños más eróticos que vas a poder tener una presidencia después de estos cuatro años porque a vos no te tenemos como presidente te soportamos como un hombre que no es útil para el cargo que no es útil que no es útil que no es útil Gracias.